Ok, el día de hoy yo tengo al tío trabajando aquí, limpiando todo esto y este ya terminó su jornada, tío yo le quiero hacer un regalito el día de hoy, pero quiero que escoja entre tres cosas va a escoger una, la primera cosa es que yo le compre una mudada de ropa de pies a cabeza, una gorra, camisa, pantalón, zapatos calcetines, calzoncillos, esa sería una opción la segunda opción es que yo lo lleve donde las cariñosas le pague una muchacha bonita para que usted esté ahí con ella un rato o la tercera opción es que yo lo lleve a comer a un buen restaurante buen restaurante también ajá, entonces ¿cuál de las tres opciones vas a escoger? ¿sólo puedes escoger una? una, una, yo me escojo ir a comer tío ir a comer ir a comer y que no ha comido pues tío este no, fíjese tío, fíjese que francamente hasta ahora no he comido ¿cuándo fue la última vez que comió? ah, hace como a las 10 de la mañana ok, ahorita ya son las 11 de la mañana va a las 3 de la tarde, son casi tío oh, ah, pues sí entonces como hacemos ahí, te vamos a ir a comer y con esa ropa de trabajo? no, lo vamos a vestir mejor porque ya no le compraría la ropa yo, sino que solamente la comida tío sí, solamente la comida, ¿verdad? ajá y, ah, pues sí tío, entonces ¿así vamos? así lo vamos va así lo vamos tío, ¿qué le parece? ¿está bien? me sorprende tío que haya despreciado a la muchacha es que dice que como para ir a comer no sé si estaríamos de acuerdo de vestirme y como le quería decir este, de ir un rato, como dice usted ajá bueno, ya que eligió ir a comer tío sí este, que me va a salir más barato a mí voy a comprarle la mudadita también bien, vamos ahorita al mercado al mercado lo voy a poner bien guapo sí y de ahí nos vamos a comer, ¿qué le parece? y lo vamos a comer va y espera tío vamos pues, vamos quiere dejar la mochila allá en la casa y vamos a comprar la ropa y después vamos a comer va ahorita le subimos la segunda parte va, y aquí estamos ya con la segunda parte el tío ya anda cambiado señores enseñarles la mudadita, ¿qué anda tío? fíjese que como compramos ropa mediana veo yo que le quedó un poquito grande pero está bien va está bien el sitio, ¿cómo le quedó tío? pues mire, aquí está bien oh, está bien ¿pueden ver? bien cabal enseña los zapatillos tío los zapatos calcetines nuevos mire todo nuevo va tío mire, ve ah tío enseña el reloj ah pues, mire yo estoy yendo al tío Neita que hay personas que no usan reloj ajá mire se lo vamos a demostrar jajaja qué barbaridad tío ¿qué es don? mire, se lo vamos a decir clarito, clarito las tres y treinta y tres con las tres y treinta y tres ok ese es el número que está ahorita las tres y treinta y tres ajá estamos llegando a treinta y uno casi los segundos el cabal en los minutos va bárbaro cree usted que es rápido mire si no mire, si esto va a reloj mire, como que es una una cosita que va van corriendo los números tío, y la gorra ¿cómo le quedó? la, eso está muy cabal mire la gorra hay que ver oh si, al lado no tiene nadita, nadita mire, como salen estas cosas mire, no tiene nada va tío, se coba tío, tal vez lo que le hace falta ahorita son unos lentes póngase los míos para probar para ver del tamaño porque aquí va con los lentes mire va los lentes, mire ponga mire que clarito si que barbaridad oh tío y ya voy a andar dentadura nueva mire y que le parece y mire fíjese que y platicando yo ya y apenas quiero ver fue como unos cuatro días mire ajá y porque cuatro días y yo ya ya como bien es que nos movimos rápido tío nosotros nos movimos rápido va entonces vamos a comer hoy vamos a comer tío tío estoy preocupado yo porque todas las muchachas van a querer solo con usted y a mí ni me van a voltear a ver usted mete hacerle como que igual a tío no, mire si se van todas las muchachas con usted este trate la manera de echarme una y para mí unas cuatro va unas cuatro vamos para un restaurante tío ajá si no sería malo unos tres billetes ahí quiere andar unos billetes en la bolsa seguro de cuánto tío ay ve usted cuánto se derrama ahí va por cualquier cosa sí cualquier cosa va tío o sea que yo la cartera aquí la ando el billete ahí está la cosa aquí va a andar pero fíjate yo que yo puros billetes de a uno ando eso es el problema de a uno o no mire allá ando 9.50 con ese la vamos a hacer si no pues con la tarjetita de crédito el otro no ok tío aquí andamos en el zapote el restaurante se llama los delfines que quiere que le ordene de comida mire aquí este el pescado ok el pescado y este como que parece que le trae trae este camaroncito ahí va con camaroncito sí camaroncito ¿cuántas tortillitas va a querer tío? cuatro solamente para empezar para empezar aquí se llama los delfines mire tío ah sí se llama los delfines el dueño de aquí es amigo mío el caballo el caballito le dijimos de cariño y este después lo vamos a ir a bañar mire ya encargué a dos muchachas en media hora vienen ya vienen ya porque quiero que se siente una en cada lado pero tío quiero que las enamoren bueno está bien quiero que les hable tío clarito solamente palabras de amor está bien quiero que se convierta en romeo en romeo vale está bien vamos a tratar de grabar un pedacito ahí donde usted las esté enamorando entonces quiero que les diga palabras bonitas palabras buenas vaya tío está bien con ese flow que ando ahorita no se van a resistir tío es por demás está bien va tome asiento hasta tío y ahorita le voy a ir a ordenar la comida le voy a decir al caballito que le atire leña al fuego un pedacito